¡Usted! ¡De la bolsa! ¡La bolsa roja! ¡Deténgase! ¡Levante las manos! Voy enseguida. ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Moveos! La unidad es para subir a las escaleras de la parte de atrás y la vamos a estar. ¡Entrás! ¡Entrás! ¡Despejado! ¡Vamos, vamos! ¡Adelante! ¡No lo haréis! ¡Vamos, deprisa! ¡Quietos! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Ajertejado! ¡No lo haréis! ¡No lo haréis! ¡No lo haréis! ¡Jazéjá! ¡Jazéjá! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!